Sí, bueno, vamos a pelear a todos los coros que están presentes, pues, que pasen al escenario, pues, se encantará la última pieza oral de esta noche, que es la pieza Noche de Paz. A todos los coros presentes, pues, les solicita que pasen al escenario para hacer, pues, la última presentación, que es la pieza musical de esta noche de Paz. Bueno, buenos días, buenas noches, he hecho, como andamos, te voy a ver los más, van a cantar Noche de Paz, un video más, los amigos de Rochon Blog, aquí en la Casa de la Cultura, primer foro de Viancincos, entre 22. Bienvenidos, bueno a todos. Gracias. 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 ¡Me voy a dar la apertura de la acción! ¡Me voy a dar la apertura de la acción! ¡Me voy a dar la apertura! ¡Me voy a dar la apertura de la acción! ¡Me voy a dar la apertura de la acción! ¡Me voy a dar la apertura! ¡Me voy a dar la apertura de la acción! ¡Me voy a dar la apertura! 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 ¡Me voy a dar la apertura!